i cuando recibimos al rey vamos allá con las reyes y nos hacen una triveta que podemos formar de ar ocasionalmente ha dado el col aquí vamos a con 7 vamos a jugar con nada más hay bastantes reques por detrás y aquí hasta esa y sin que jugar cal ser buena o hacer check y en la de 7 no tenemos nada vamos a hacer fault y pasamos otra vez a la de a rey aquí su rango va a ser a dama j y flash 2 no creo que tenga banana pero la verdad aquí vamos a jugar pues ya directamente y ahora que perdemos contra muy poquitas manos bueno sin más se pueda discutir sobre el cal y el rice me gusta el rice contra ese señor en particular y por eso lo he hecho contra otras personas obviamente pues todo depende no todo depende bueno a 10 vamos a abrir tenemos a zama contra el león a pagar el gol no es malo 662 tenemos 2 obercar y el backdoor obviamente vamos a continuar a 5 5 el check y cada j creo que tenemos bastante eso no hace falta vetear esta mano en mi opinión y las gotas y la impacta veces para ante el pot tenemos un fall muy fácil aquí vamos a vertear pequeñito contra un recreacional el día de obviamente buena así que vamos a hacer con contra el don y aquí vamos a hacer bet a donde grande contra él y nos la baja jolín no esperaba esa mano la verdad la baja aquí 3 4 y 5 7 en el cat off vamos a abrir este señor bastante luz bueno aquí vamos a hacer una drivet con más 10 cutoff algo luz algo luz recibimos un forbet creo que en este punto aquí el pool tiene pocos bloops y este caballero en particular va a tener pocos bloops ninguno así que hay que dejar marchar esa mano y aquí vamos a defender dama 4 un 68 vamos a hacer check raise este board aquí el va a vetear de más en mi opinión pero bueno algo de jugabilidad hay que la es muy malo para mí si vamos a jugar check full y la dama no es tan mala vamos a jugar un hoy hoy estoy un poquito lucy gucci me siento un poco lucy gucci haciendo extreme value la verdad que hoy se nota que no he descansado del todo bien y no estoy fresco 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 así que ya sabéis que eso afecta muchísimo al win rate creo que mi win rate sigue siendo positivo y todavía puedo hacer un streaming de calidad a dos mesas nada más de zoom pero cuando estemos jugando entre comillas en serio nuestro grinding estemos en nuestra rutina de grind pues mejor jugar descansado y aprovechar estos momentos para descansar o hacer otras cosas productivas que no requieren tanta atención y energía bueno recibimos assets por primera vez en la sesión abrimos under the gang esperemos recibir una drivet obviamente vamos a estar haciendo forbet a 24 y aquí abrimos as j así que vamos a hacer forbet argito bloqueo los traps con ases a ver que hace nuestro querido amigo un show vee nos vendría fantástico show vee show vee y aquí vamos a intentar cobrar de j y similares y tiene ochos que canalla hay nada tiempo a felicitarlo abrimos dama j off en el botón un board 3 straight medio aquí voy a metear poquito y nos vamos de la mano aquí vamos a defender j2 bueno el rey es favorable para el proyecto de los pocos que puedo luce a este convicto y contrata señor me parece bien tener blues de este tipo no es hanser aquí vamos a hacer 3p con 89 usted y abrimos 85 en la sb volvemos a la mano de 89 el board la verdad que no es malo aquí me gusta hacer delay contra este tipo de rivales me gusta el cheque aquí también con la escalera y aquí voy a hacer un pequeño value que diga un pequeño bet para tirarle el split si es posible jajaja same hand jajaja nice hand sir very nice hand very nice hand aquí vamos a a foldear a 8 y a 6 subdeo vamos a hacer open raise vamos a empezar con un bet aquí este board y foldear good nice win aquí voy a defender contra un mini open raise as 3 y vamos a foldear y aquí bueno vamos a intentar llevarnos la mano tenemos un buen blocker para tener muchos hace aquí pero así es la vida y no la llevamos un sol también seguimos a la marchita y en 9 no la vamos a defender no se abren ni pat mira se ha abierto uno me asusta y todo a ver a ver a ver 1500 monedas y ya y ahora otro y 5 pavos bueno ha estado bastante moderada desde aquí vamos a hacer call 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 tengo aj suite de hacia su tet de muchos flash draws así que vamos a ir pagando con las overcards y los factors no le vamos a abrir aquí vamos a pagar obviamente y calla la del tío descartes aquí vamos a hacer cebet ha intentado un mini raise a ver si le veleamos algo no soy el viejo descartes puedo tener línea 3x de bluff and we take it down we take it down as nueve sutes vamos a hacer open raise mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm vamos a hacer 3b de esta ocasión y aquí vamos a abrir ochitos en la sb vamos a la de 8 roleamos alto aquí se puede chequear se puede vetear se pueden hacer varias cosas estamos algo vamos a apagar podemos hacer v2 check pero algunos check raises no es bueno vamos a continuar veteando aquí pequeñito si va a tener overpears vamos a materializar contra algunas high cards que se han gustado contra ese sizing y obviamente las manos fuertes también las vamos a vetear a este size y esa es buena y vamos a hacer también otro vez pequeño, ahora tendríamos faroles aquí a estos sizing así que GL descartes el tranquilo que lo verá señor John si mal no recuerdo John Montero creo que es saludos para ti John sé que esa mano te da la gracia y raise 6 se puede foldear perdón bueno tenemos aquí las espadas de Damocles espadiñas que lo llaman y vamos a hacer open raise y entre tanto 8-7 vamos a abrir en el cutoff lástima la de los asen no han foldeado lástima y aquí vamos a abrir 5-7 bueno 5-7 8-7 good bueno nos quedamos con 5-7 al final aquí vamos a jugar delayed contra el recre cuando se lo piensan tanto algo llevan algo llevan algo llevan easy fold very easy fold very easy fold vamos a abrir aquí as 10 should it bueno nada foldean 8-10 off también al mazo bueno tenemos jugador recreacional la sb si vamos a hacer call y aquí j foldear la de la otra mesa bueno quedamos con la de los 10 centros el señor recreacional y nos hacen un squeezy wheezy vamos a quedar a verlo obviamente con 10 no pintamos nada y a ver que es lo que nos enseñan tenemos suerte de ver el showdown y foldea el señor se la ha pensado hasta el final se han ideado se han ideado ahí con algo buenas buenas canario buenas con demor aquí vamos a hacer vamos a pagar esta vez y aquí vamos a pagar también que hay muchísimo recreacional a estas horas aquí sale un 83 vamos a resubir aunque un combo que tampoco se resumirá demasiado pero bueno aquí vamos a hacer check pack empieza la fiesta vamos a hacer call de momento y espero bluffs aquí prácticamente lo que vete vamos a pagar ahí y si call vamos a pensar un poco aunque a lo mejor bebé el vídeo o algo no sé así que y si call hay que tener manos en todas las líneas sir hay que tener manos en todas las líneas a ser posible mientras más competentes son los jugadores como ese señor seguro que es muy bueno por lo que yo he visto sabe jugar bien hay que tratar de tener pocos agujeros en el en el juego porque si no te van a explotar pero bien no creo yo que a ese señor si le dejo un poco de cuerda me va a explotar bien explotado vamos a abrir 9-10 usted tiene el botón beautiful hand beautiful hand bueno aquí ya no sé que caiga es que hay un cero vamos a apagar obviamente bueno y es un board que bueno puedo querer resumir y bueno a este size simple creo que lo ideal este size simple no está bien es de mucho value aún así le voy a resumir igualmente y ahí también en esa situación contra ese size voy a resumir las manos fuertes también y si te conozco luego ya un poco más pues manipularemos el rango un pelín hacia un lado u otro y cuando no se conocen a los jugadores pues se juega lo más equilibrado que se pueda teniendo pocos agujeros cometiendo pocos errores dentro de las habilidades de cada uno y con eso será suficiente siempre y cuando haya jugadores recreacionales en las mesas bueno a las 10 vamos a jugar seguramente bueno vamos a hacer open race estándar otro señor caza bluffers good wreck y tenemos los cohetitos a ver si nos hacen caso bueno tenemos backdoor atrás hay en este poro vamos a hacer check aquí bueno tenemos todavía high vamos a continuar chequeando y aquí vamos a jugar check y aquí vamos a jugar bet grande y aquí vamos a hacer check también a ver si tiene rey high a lo mejor un rey jota puede tenerlo vale tiene a la high también contra chachuque vamos a hacer 3 bet que diga open race y pagar el 3 bet foldear on the script creo que decimos un 3 bet de un señor muy neat si tuviera en posición si pago pero aceptar nid incluso no voy a poder ni staggearlo foldear 6 y si no me gusta ahí mucho 5-3 contra mi rey vamos a defenderla obviamente 8 brutales es bueno pero i got shot not bad not bad vamos a jugar check al contra el rey aquí si vete así que voy a tener que abandonar aquí tengo una tentación enorme la verdad pero creo que esta vez voy aquí a ver no olvidéis suscribiros y apoyar el canal señores aquí vamos a hacer roll un 4 está bien 4 es good el señor pinochy bueno tenemos una good shot de momento vamos a empezar barreando default donkea puede ser manos peores puede ser underperes algún per débil rara vez alguna dama débil no creo que tenga manos muy fuertes bueno aquí de momento vamos a continuar pagando con la gachos la completamos y aquí atención que tenemos reyes que vamos a hacer call for bet y aquí bueno vamos a hacer call for bet y aquí nos hace este bet pero bueno con una escalera obviamente nos vamos a foldear y nos completa el color y aquí nos foldea ante el call for bet láctima de manos aquí la mano contra el recreacional teníamos un plan malévolo obviamente pero bueno así that's poker that's poker la verdad que nos han busteado ases en esta sesión vamos a hacer cbc y no ha habido muchos botes grandes sí que hemos ganado al principio alguno pero bueno habremos terminado medio event o una cajita abajo o algo por el estilo vamos a ver algo así habrá sido ahora mismo lo digo nada media caja abajo 66 dólares estaba bien la sesión aquí vamos a foldear de mi extremadamente nit bueno vamos a ir vamos allá hay lástima lastimilla que no hemos pinchado el 5 por ahí obviamente fold el tema del randomizer es para tomar algunas decisiones en las que ambas tanto race con los fold o lo que sea son bastante similares y bueno para decidir y bueno para mixear un poco el juego también pero es una cosa que puedes usar o no dependiendo de contra quien juegue si está recién llegado un metagame o simplemente quiere jugar algunos spots preflop algo más equilibrado con alguna frecuencia algunos combos tampoco es algo extremadamente relevante así que nada señores muchísimas gracias a todos una vez más por estar conmigo en este stream no olvidéis suscribiros al canal de youtube darle a la campanita darle un like esos thumbs up y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau 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 ¡Gracias!